Cuando nosotros llegamos a esta administración, el número de desaparecidos oscilaba arriba de los 4.000, pero todavía ni siquiera se legislaban, ni existían instituciones que atendieran ese problema. La presencia del cártel Nueva Generación era un cártel ya muy infiltrado en corporaciones municipales, estatales, federales. Fue un problema que si bien lo contuvimos en un tiempo bajo, y otra vez con esta decisión de este cártel empiezan los enfrentamientos. Lo advertí hace meses, hace alrededor de tres meses anteriores, con lo que recibí críticas. Entiendo la exigencia y la indignación, y si fuera estudiante también estaré ahí. Pero hoy como autoridad me toca responder, dar la cara, pero también habrá que preguntarnos dónde estaban las policías municipales, que son las preventivas.